Chivo hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Roomies. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo episodio en donde platicamos tal cual de lo que es vivir como Roomies para un jugador de fútbol, para un atleta de alto rendimiento, cómo son las concentraciones, experiencias personales, experiencias colectivas que tengan a lo largo de su carrera, que seguramente durante tantos años y tantos viajes tendrán muchas cosas que compartirnos. El día de hoy me acompañan Ángel Saldívar y El Pollo Briseño. Antonio, El Pollo Briseño. ¿Cómo estás, Chelo? Bienvenido. Hola, muy bien. Gracias. Aquí con mi roomie, El Pollo. ¿Y tú, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí con ustedes, de platicar un ratito, de contarte cosas que luego nos vamos a arrepentir, nada te creas. Nada, pero va a estar bueno. Va a estar bueno porque tal y como lo hemos platicado en otros momentos, este tipo de charlas no son tan comunes, son cosas que normalmente no se preguntan y si se preguntan pues son medio raras, pero esperamos que se las puedan compartir a los chivermanos en medida de lo posible. Empiezo preguntándote, Chelo, a ti, ¿qué tiene que tener alguien para ser tu roomie? Obviamente no llegas y le dices, esto es una regla para que estés conmigo o esto sí se puede hacer. No, pues obviamente eso no se hace, pero para que te sientas cómodo, ¿cómo debes ser esa persona en la habitación? No, para empezar creo que el respeto, el espacio y todo eso, algo que pues no lo tengo, claro está pues porque el pollo también no me lo da, pero aún así lo acepto, tienes que aceptarlo como es. Es lo que yo iba a decir, es exactamente el güey como es y al final de cuentas durante las experiencias que vas teniendo, este, vas decidiendo si es con él que te sientes cómodo, primero tiene que ser tu amigo, bueno, dependiendo, ¿no? Tiene que ser el ambiente económico. Sí, pero a veces te toca, a veces no te toca el que te lo pongan o tú lo escoges y ya cuando te toque y te sientes cómodo con él, ya lo vas pidiendo y es muy amigo tuyo, muy cercano y ya tienes mucha confianza, ¿me entiendes? Entonces tienes que aceptarlo como es, tal cual. Yo lo acepto que ronca, no pasa nada, ¿me entiendes? Pero ¿qué hago? Como yo me acostumbré a ponerme tapones, pues ya no me molesto, ¿me entiendes? Así lo acepté y ya me pongo tapones y no pasa nada. Así como yo tendré mil cosas que él dice, bueno, pues, pero soy casi, me ama. Oye, 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 pollo, hablas de aceptar, de aceptar a la persona con la que, con la que te toca compartir al principio, pero de plano te tocaba alguna vez algo que sea o alguien, no, no tienes que decir nombres si quieres, sí, alguien que sea inaceptable, o sea que lo, lo intentaste, te esforzaste, pero al final dijiste, no, yo con esto. No, a mí lo que digo, lo, el, el no poder dormir es muy importante para mí, él sabe, Chelo sabe que. Sí, de hecho, ahorita está de malas porque le quitaste la siesta de la tarde, ¿eh? Así es. Entonces, ahorita, pues, se duerme, después de la comida se duerme, entonces ahorita le estamos quitando su siesta. Yo sé mucho de dormir, literal, mucho de dormir y de recuperarme, trato ya bajarle un poco a eso, pero a veces mi cuerpo lo pide. Y me tocó con un chavo en Tigres, un chavito, que si no era ronco, era gritar cuando estaba dormido, pero yo en ese momento no usaba tapones, no tenía hijos y yo me acostumbré a hacer tapones. No, 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 volteaba y levantaba la almohada así, pero duro. ¿Qué te pasa, hijo de tu cabrón? No, cállate, te estás roncando y otra vez, dos concentraciones me duró, dije, no puedo dormir, o sea, no descanso, pues, no se puede, es un martirio. Yo creo que eso, todo lo demás, vale más, pero eso, no puedes. Eso es lo que no toleras de plano. No, yo no puedo, no puedo dormir. Tú, tú, Chelo, algo que no toleres, o sea, que de plano que te haya pasado o que no te haya pasado, pero que si te llega a pasar, dices, no, con esto yo no voy, güey. Pues es algo con lo que discuto mucho con el pollo, que es muy desordenado. O sea, deja todo así, parece que llegamos al hotel de concentración y parece que llevamos una semana y le digo, a ver, pues, tus cosas ahí, tienes esto, se quita todo y lo deja tirado. Y yo, a ver, pues, ponlo ahí en tu lugarcito o algo. Está, a ver, quiero, a ver. A ver, hay dos caras de la moneda. Está bien, sí está tirado todo el pedo, pero sobre mi espacio, ¿me entiendes? O sea, ponle que aquí es una habitación, no invado su espacio, ¿me entiendes? O sea, ahí está mi cama y mi maleta está tirada ahí y mi camisa está tirada ahí. O sea, y hay un pasillito que puede pasar al baño sin pisar, es el tema. A veces sí meto la maleta en medio. La maleta la deja ahí en medio y yo cuando me levanto, ah, pues nomás en la noche, pum, y le digo, la maleta, pues, acomódala, nomás la avienta ahí. Y hay otra cosa también que hace poco y ya van dos veces, dije, una puede pasar, pero ya dos, ya es como que hace, hace el baño del dos. ¡Estás loco! Hace del dos y no le baja. ¡Claro que no! Yo llego y... ¡Estás loco! ¿También en tu casa le baja el baño por ti o qué? No, 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 siempre se le ha bajado. Una vez pasó... Dos, dos veces. Escúchame, se me pasó, ah, estaba... Dos veces. Una vez. Dos. No, tío, ¿por qué se enojó una vez? ¿Por qué? Porque dejé rajado la taza. Estaba emputado. Lo pendejo, ¿qué quieres que haga? Que coma bien o como que... Güey, así sale la cagada. Así fue. No, no, no. ¡Se enojó! Eso es asqueroso. ¡Se enojó! ¡Alovia! ¡No! Y voltea y dice, es que, ¿por qué no le bajaste? No, sí le bajé, pendejo. Es que eso pasa porque le bajaste después y ya se secó. ¿Cómo que después? Estás loco. No, estás loco. Se secó. Solo por poquito, mira. Se secó. Hice el baño, se rajó. Yo te voy a decir mi punto de vista. O sea, no pasa nada. Sin haberme quedado con ustedes en un cuarto ni nada, yo creo que el Chelo es alguien quisquilloso en sus cosas y se vale que le guste que las cosas estén en orden y todo. Pero una vez, sí fue una vez, Chelo. Fueron dos. Una no la digo, ya dos, ya digo. Una no la dices. O sea, ya van dos meses, por eso lo digo. ¿Tú no te aguardas nada? Tú me la hubieras dicho en el momento. Te las dije las dos veces y fueron seguiditas. Este podcast se llama, este podcast se llama Roomies y si seguimos con esta, con esa tónica del programa va a dejar de, va a ser ex-Roomies ahora. No, no, no. Ah, eso es otra cosa. Sí, ya hay que, hay que experimentar con otro roomies a ver si está, si es mejor o no. Tienes que tener diferencias en algún punto. Es normal, pues tanto tiempo ya que dos años, un año y medio, no, es normal. Es imposible que todo sea, ay, es increíble. Es como, el roomies es como un matrimonio, tienes que aguantar lo que ya sabes que no va a cambiar el cabrón y seguir para adelante. Y es bancarlo a muerte o al final le cuentas, muchas veces pasa que cuando se sale de concentración uno u otro, por X razón de que está lesionado, te cambian de, de, ¿cómo se llama? De pareja, pero cuando regresa es como que vuelvo contigo, ¿me entiendes? Porque luego vas a quedar bailando y vas a quedar como dicen la, el comodín, el comodín, el que te va acomodando con cualquier inicio. No, yo eso sí, no, qué flojera, quedar como así y ya no sabes, cada, cada semana te van cambiando y ya no sabes si te va a ir bien o no. Y la mayoría de veces te va muy bien, pero a mí, a mí me gusta mi, ¿cómo se llama? Mi zona de conforto. En eso, en eso, en eso, sí. En eso te gusta tu, tu zona de conforto. Oye, eso sí que no aporta nada al cuarto, no trae ni un dulcecito. No, no, pues ya, ya le aporto cosas que le sumen, le he tratado de inculcar en el, la lectura, todo eso. Es lo que les iba a preguntar justamente, ¿qué es lo que sí te gusta? Ya dijiste qué es lo que a veces no te gusta, pero qué es lo que sí te gusta, o sea, del que el apoyo te aporta o qué es lo que te gusta de la convivencia con él. Pues lo que, la verdad, este, hablamos mucho es sobre el juego, sobre el fútbol, sobre cómo podemos mejorar dentro del campo, cómo viste el entrenamiento, cómo viste el partido, cómo ves el rival. Y eso es lo que me gusta, que podemos interactuar sobre eso y sumar tanto su opinión como opinión para poder, este, llegar a, pues a mejores términos. Aunque, pues ya si, si algo hay que debatir, pues no le ganas ninguna, pues. Ya empezó a llorar. Sí, pero, pero muy buenas. Lo bueno, el mismo, igual que nunca hay, nunca hay silencio en el cuarto, pues siempre va a haber un tema de conversa. En el cuarto podemos platicar de lo que sea, fútbol, de todo. Entonces, en ese sentido, al final, como es un amigo, se le puede platicar cosas un poco más personales y viceversa, ¿no? Él también puede confiar en mí, en cualquier cosa, de sus negocios, de todas esas cosas que tiene. Y vamos teniendo una conversación y eso hace que la, ¿cómo se llama? Que la concentración sea mucho más rápida. Sí, 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 que se disfrute un poco más hasta cierto punto. Hay un tema también importante contigo, por ejemplo, Pollo, con Chelo también, pero son cosas distintas. A los dos les ha tocado estar en selección. Tú ya tuviste una aventura en Europa, estuviste un rato en Portugal, allá en el fútbol europeo. ¿Es muy distinto una concentración allá? O sea, las costumbres en el compañero extranjero, ¿cambia algo? O sea, en general la concentración allá sí era distinta, o sea, sí llegué a adaptarme un poco porque cuando, muy poca vez se concentraba. Se concentraba más bien cuando salías de viaje y a veces de local, ya cuando era el final de temporada. Y lo primero que a mí me sacó de onda es la cantidad de veces que comes allá, la cantidad de, o sea, llegabas, te concentraban a las dos de la tarde, ¿no? Algo, así se llama, al muso. Y de eso, pues todos comían como si fuera normal, pan, todo eso. Descansabas, luego cenabas, y en los cuartos son como en Europa, ¿no? Que son un poquito más chiquitas, las camas más chiquitas. Y después de cenar pasaba el entrenador en la noche a visitarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Te saludaba, ¿cómo quedaba? No sé si quiero decir policía o no, pero pues pasaba. Estaba checando, sí. Sí, pasaba, ¿no? El entrenador. Y al día siguiente, si el partido a las nueve, fíjate esto, desayunabas a las nueve igual, comías a la una, y a las cinco, seis, tenías otra como cena, dos, una, dos, más o menos, y a las seis tenías otra, que solo te ponían pasta y solo te ponían como que carnes y así, para que comas duro, tres horas antes, fuerte, antes del partido, así. A mí dije, cabrón, y al principio pues no comía nada. ¿No comías nada? Al principio no, pero al final te aclimatas y para eso también. Sí, porque desde la una a las nueve no llegas. Por eso, pero ellos desayunaban a las nueve. Son tres fuertes. Sí, nueve, una, y a las seis, cinco, seis, era pasta con carne arriba y dale duro porque si no, no llegas. Y ya, pues eso fue lo diferente que viví, comen muchísimo, cada rato es comer y comer y comer. Ah, y luego una noche, se me olvidó la noche, bajabas a las once, diez y media, once de la noche, por comas comida, te ponían cosas para comer. Y si querías un sándwich, un sándwich, un plátano, Chelo hubiera estado encantado. Oye, Chelo, y a ti, en selección, por ejemplo, o aquí en Chivas, me imagino que te ha tocado con alguien que en cierto punto, tú respetas a todos los compañeros, eso es evidente, pero alguien que digas, este era jefe, o sea, era, no sé, Carlos Salcido, era alguien de ese nivel y que tú en ese momento lo veías y lo admirabas, ¿te tocó compartir con alguien así en algún momento? No me digas a mí, eh, otro, estoy diciendo selección. No, tú no, no me aportan nada. Eh, fíjate que recuerdo una pretemporada que me tocó Aldo de Nigris, que yo recién había debutado, creo que era un torneo antes, llevaba poquito, y como que, este, era la primera vez que tenía a alguien como de esa jerarquía o de ese nivel de trayectoria que ya llevaban, yo pues cada que concentraba o iba a jugar, que no jugábamos, que iba debutando, pues era con los chavos, los mismos chavos que subían, que estaban ahí en la banca, y esa vez pues me tocó con Aldo de Nigris, una pretemporada, imagínate pues que son días y días, y la verdad es, eh, esa pretemporada él me aportó muchísimo, yo iba empezando y él pues ya tenía, eh, historia en varios, en Monterrey, ya estaba acá. ¿Y le preguntabas muchas cosas o qué? Fíjate que pues sí, pero sí soy un poco más de respetar, de no ser tan hostigoso o así, ya cuando agarro confianza, pues ya sí me gusta preguntar, soy muy curioso y pues el pollo lo sabe. ¿A poco? Sí, sí. Pero esa vez, este, me sorprendió porque yo iba a ser papá, o sea, yo no le había compartido a nadie, esa parte de, pues la verdad era, lo he platicado en diferentes momentos, que no era un planeado pues esa parte, y era muy joven y esto, y yo no le compartía como a compañeros ni a cosas de fútbol, porque todos eran mayores y yo iba, era el nuevo y estaba así subiendo, y cuando, se lo comparto porque pues ya, ya iba, ya llevaba tres meses, ya le quedaban dos meses para dar a luz, pues ya no, no podía de que, no, pues no le puedo decir a nadie, pues ya se iba a enterar, ajá. Y él me dijo, no, felicidades y pues me dio unos consejos que la verdad a mí me ayudaron, en vez de que, de que no, ¿por qué lo hiciste? Estás muy morro, vas empezando, ¿no? No, al contrario, él me dio de que no, te va a cambiar la vida, este, a mí, yo cuando tuve mi primer hijo, fue esto, o sea, muchas cosas que, que la verdad, que se lo agradezco y que me ayudaron para poder. Claro, es que en un momento así, o sea, tú joven, todavía no estabas afianzado en primera, lo más sencillo que te hubieran dicho es, no, Chelo, te va a ir mal, es que recién en pie, todavía no tienes nada seguro, qué bueno que alguien así te dio la certeza de que podías, y así fue, entonces eso es lo, eso es lo bonito, lo valioso. A ti, Pollo, te ha tocado compartir vestidor, a Chelo también, te ha tocado compartir vestidor con, con, con extranjeros y evidentemente concentraciones también. Bien, ¿hay alguien que recuerdes y que, o que recuerdes por, por muy bien o por muy mal en una concentración en especial? Pues, este, me acuerdo la primera vez, ahora sí como dices, la primera vez nunca se olvida, este, y me acuerdo que Rica Jiménez me tocó, mi primera concentración, y, no, te paso, te paso, te paso, te habla, te decía, los partidos, a mí me gusta hablar de fútbol, me comentaba cosas, este, más de central que era, era central, y son detalles, ¿no?, que uno, como dice Chelo, pues, no, nunca se olvida, a lo mejor tienes miles de concentraciones con otros cabrones, y ahí, no, pues, en ese sentido, él, o sea, me acercó mucho, me platicó las, las horas de llegadas, hay que llegar, no, oye, hay que llegar cinco, cinco minutos antes de la comida, hay que llegar a la, a la charla cinco o seis minutos antes, nunca, nunca rayando, a lo mejor que no se me ha quedado, va, pero. Sí, es lo que le iba a decir, oye, ya se te olvidó eso, ¿eh?, porque ya eres rayando y, pollo, vámonos. No, oye, oye, también este, se quiere ir media hora antes, o sea, pero. Son esos detalles, sí, son esos detalles que, que marcan la diferencia, sí he tenido otros que, me acuerdo que uno dormía con bocinas. O sea, con música. Con música. O sea, no manches. Esa es muy buena, esa es muy buena, y me hiciste desbloquear un recuerdo, me hiciste desbloquear un recuerdo eso de la música, porque, para quien no sabía, es un dato curioso, que, que seguramente a mucha gente no le importa, pero lo voy a compartir igual, yo jugué un mundial, pero de voleibol, sub-21, o sea, de categoría juvenil, y en las concentraciones de meses y meses en la CONADE y en el SENAR, en la Ciudad de México, tenía un compañero que era también de mis mejores amigos en ese momento, con el que me tocaba compartir por la amistad, ya no tanto por gusto, porque cuando se iba a dormir, siesta de la tarde, ponía su bocina en la mesita que está en medio de las dos camas y le subía al 60 la música. No se escuchaba, si tú querías hablar en el cuarto, no se escuchaba, pero no se podía dormir sin música, ¿por qué? No sé. No, 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 y era imposible que yo compartiera siesta con él, porque, no, güey, no se puede, no se puede, güey, es imposible. Ya que se hubiera dormido, ya la... No, se despertaba, güey, se despertaba. ¿A ti te pasaba lo mismo o qué? No, él en la noche la ponía, yo dije, pero una vez me pasó, ¿qué es eso? ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Y yo decía, y ni modo de decirle que la guitarra, si era la jerarquía. Y yo así como que, pues cállate, pendejo, y ya. No, yo no me acuerdo si la llegué a pagar o se la apagó y se quedó dormido, pero sí, sí es difícil a veces convertir todo eso. ¿Y tú tienes una mala experiencia que recuerdes con alguien? O sea, una mala, mala experiencia de que, no sé, o yo la regué o él la regó, le tiré el perfume y se lo rompí, o estaba en un momento incómodo por teléfono y llegué y la regué, o no sé. Pues fíjate que no, siempre he sido como respetuoso de esa parte, y la verdad, yo cuando pongo la cabeza en la almohada, yo quedo dormido y ya no sé si están hablando o si pusieron algo, no escucho nada, eso me reclama también mi señora de que se despiertan las niñas, así, no, nada, sí, 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 no escucho. ¿Y tú? No escucho nada. No, yo no, yo contrario, sí, me levanto mucho, me hablan o algo y luego, luego, pero por eso ya uso tapones, y ya si no traigo los tapones es... ¿Te cuesta mucho dormir? No, aunque me cueste, sino que escucho algo y luego, luego me despierto. A veces no, a veces sí quedo profundamente, pero sí para conciliar el sueño, para dormirme, sí necesito no escuchar nada, 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 nada. No, sí está... Es rarito, es rarito. Sí está medio complicado. ¿Ninguno de los dos habla dormido en la noche? Chelo. Yo sí. ¿Roncas y habla dormido? Ay, déjales, les cuento esta que se viene a la mente. No, la del cubo. En una concentración, cubo Torres, en una concentración en la selección. Nos ponen juntos, imagínate, y yo ya tenía historial de que me levantaba y que el cubo también se levantaba. Ah, ¿tú también te levantabas? Sí, entonces era un peligro ese cuarto, entonces yo creo por eso nos pusieron abajo, ¿eh? ¿La selección, la mayor o...? No, la sub-20. 23, 22, algo así. Estábamos en el car en los de abajo, los nuevos ahí. Entonces, pues ya dormí, primera noche ya me duermo, se duerme, y en la madrugada, nomás escucho que empieza a hablar alguien, que no sé qué, y yo, imagínate cómo me estaba hablando, que me desperté, y yo, hace cuenta que estaba en la cama de allá, y el cubo de esta, con la ventana acá, y el cubo estaba así, no sé qué, y de repente se para, y se va a la ventana, o sea, tenía cortinas, la abre y se va a la ventana, y yo dije, ah, pues se fue a asomar, algo vio y no sé qué, y yo me le quedé viendo, y no regresó, y yo, ¿qué pedo? Y me levanté, y en cuanto iba a ver, ¿a dónde se había ido? Ya, nada, 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 no, todo bien, todo bien, ya. Este, el cubo me dice, todo bien, ya, duérmete. O sea, se brincó la ventana. Y ya después, al día siguiente le digo, cubo, ¿qué pedo? ¿Qué hiciste? No, pues estaba soñando que me perseguían, y yo me fui a la ventana. Abrió la ventana, y dice que ya cuando estaba así, corriendo, y que sintió el pasto o la tierra, ahí se despertó y dijo, ¿qué pedo? Y ya se regresó, y por eso, no, ya nada, nada, nada. No, pero así, imagínate, estuvimos en un segundo piso. Es que él estaba, ese car, ese complejo, hay dos niveles, el de abajo da con la cancha, creo que dos o tres del car, y puedes abrir la ventana, y te puedes saltar por ahí. O sea, entonces yo me imagino que lo que dijiste, que se saltó. Se saltó, y ahí va corriendo, y como que ya reaccionó, y dijo, ¿qué está haciendo? No, pero el cubo tiene... Y se regresó, y yo, no manches, ¿qué pedo? Si alguien ha sido roomie del cubo, tiene muchas que contar, muchas, muchas. ¿A ti también tocó alguna vez el cubo? No, nunca, pero me han contado miles, sí, sí. ¿Te la sabes? De que llegaba, oye cubo, 10 minutos es la comida. Simón, Simón, Simón. Caos. Y ya, cubo, ya me voy, Simón, ya voy, güey. Y ya, que se bajaban, empezaban a comer, y el cubo, pues estaba en tu cuarto, güey, ¿dónde está? Y se, pues yo le dije que en 5 minutos, le marqué, cubo, ¿qué pedo? Se me fue el pedo, güey, no mames, perdón, ya voy, güey, ¿qué pedo, cubo, güey? Se me fue el cubo, los oídos como los tiene ahorita. Sí, sí, de repente se, estaba dormido, ¡gol! Y así, qué pedo, sí, sí, y de aquí, de aquí, de aquí, pero no, hey, lo queremos mucho el cubito, te queremos mucho mi cubo, Para ir, para ir cerrando un poquito la, la charla, tengo una duda más, de aquí del equipo, además del pollo, ¿quién ha sido tu otro rumi así por, por un largo tiempo? El cone, el cone fue un, un buen tiempo. ¿Y qué tal? ¿Y no estaba cone y champo o qué? No, no sé, no sé por qué estaba con el cone. A lo mejor el chapo estaba con el pocho, algo. No sé, no sé, no sé. ¿Y qué tal el cone, ¿bien? Sí, bien, sí, 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 es. ¿Tiene cara de que no habla o si habla? No, sí, sí habla, sí habla y se echa sus buenos pedos, no, sí, viene apestoso. ¡Oh, cone! Mira, mira, no, sí, ya tiene fama, o sea, se los avienta buena. No se avienta mucho, pero los que se avientan son de calidad. Calidad antes de cantidad, calidad antes de calidad. No, pero aporta mucho el cone, te trae tu paletita, te trae tus... Nunca llevó marquesitas. ¿Mande? Marquesitas que le voy a... Te arma el rosario todas las noches. También. Y tú, Pollo, ¿siempre has sido el chelo o has tenido otro? ¿Aquí? Aquí. Este... Imagino que sí, ¿no? Sí, Molina. No, pero antes de que llegara, Chelo, ¿quién era? Molina. Alaniz, tipazo, tipazo. Ah, igual de dormilones, no, pues con razón. No, no, eso se duerme, no, con él estaba bien a gusto, no, se escuchaba silencio todo, silencio todo y se dormían. Sí, muy bien. No, tipazo. Él también te ayuda mucho en todos los sentidos, es un tipo muy emprendedor, inteligente, que le gusta hablar no solo de fútbol, sino también de otros temas como la construcción, él construye, las inversiones, este, y creo que es un tipo que te aporta mucho cuando lo tienes en un cuarto. Pues qué bueno, qué bueno que han tenido buenas experiencias. A pesar de las diferencias, como bien lo decías tú, tienen que esta relación, la bancan, la bancan sobre todas las cosas, así que, pues qué bueno que van, que van bien. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones de Rumi? 8. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones de Rumi? Le doy un 8 con punto, con punto extra, porque es buen pedo. 8. Ok, bien. ¿Sube a 9 o no? Sí, sí, está muy bien. Qué bueno, qué bueno que. Estamos viendo si seguimos o ya buscamos. Es una etapa difícil. Se puede pedir un tiempo. Nos podemos pedir un tiempo, pero estamos en eso. Ey, aquí no hay tiempo. Estás o no estás. Estás o no estás. Oye, te quiere decir, dale, no hay pedo, se consigue el imán y ya no hay vuelta atrás. Todo un torneo, todo eso y así se queda. Si ya vas a ser personal, pues ya. No, así es, así es el pedo. Si uno quiere cambiar, está bien, pero no se regresa. Uno va agarrando. Unas platas de segunda mesa. No, no es que no sea platas, sino vas agarrando esa. Ay, si tú ahorita bien y después te voy a cambiar por otro. No, no, ya siempre sí. No, papi, es bueno. Tiene un punto, tiene un punto. Oye, cuando se lesiona, se lesionó y todo y creo que regresamos una vez y nos habían cambiado. Oye, yo voy con Chelo. Ah, sí, muy bonito. Con Chelo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, regresas a donde es. No regresas a donde fue feliz, Chelo. Claro, así es. Bueno, Chelo, muchísimas gracias. Pollo. Gracias. Pues este fue el podcast Roomies. Gracias por habernos acompañado. Ángel Saldívar, el Pollo Briseño. Hasta la próxima. Bueno, mi cone, ya te vieron, papi. Saludos. Saludos, saludos al cubo. Nos vemos. Saludos.